Hola mi gente, bueno pues llegó el capítulo final de mi transformación en la clínica número uno de toda la nación, My Cosmetic Surgery. Darles las gracias a ustedes por estar conectados, por haber seguido todo el proceso de mi cambio. Ya este como les decía es el último capítulo y como lo prometido es deuda, estoy en bikini en la playa porque les dije que el último capítulo iba a reservar pues un bikini para que vieran el cambio tan espectacular que logré gracias a My Cosmetic Surgery y al doctor Fabián Fontaine que fue el encargado de operarme. Así que vamos pa' la playa, ven acompáñame. Porque tanto me tardé, lo hubiera hecho hace un mes Y al mirarme hasta lloré, mejor decisión, no tomé tu cuerpo en sus manos Porque sigues esperando, mírame ahora y decidete Vete a My Cosmetic Surgery Vete a My Cosmetic Surgery, curate el alma, es la número uno Los avenas de España, los mejores doctores Esculpiendo cinturas y nunca tuviste Igual te la hacen dura y me gusta Cuerpo contento, qué bien me siento Cuerpo contento, qué bien me siento Aprovecha estos precios calientes, marca un mericio y se siente con líquido, mito Tu cuerpo queda ardiente y luego vas a gozar Tu cuerpo va a brillar En vestido, bikini o traje Tú siempre vas a impresionar Mi tía ya quiere hasta mi tía Porque en My Cosmetic te vuelve la alegría Los mejores doctores pa' hacerte una lipo Y para las arrugas, botox solo un poquito Y dale canta pa' que todos se enteren Como dice Susana, cántalo pa' que se pegue Y dale canta pa' que todos se enteren Como dice Susana, cántalo pa' que se pegue Vete a My Cosmetic, curate el alma, es la número uno Los avenas de España, los mejores doctores Esculpiendo cinturas y nunca tuviste Igual te la hacen dura y me gusta Cuerpo muy contento Qué bien me siento Cuerpo contento Qué bien me siento